La provincia de Nauquén, Alma Liliana Zapag, señorita Intendente, doctora María Soledad Martínez, señores diputados provinciales, señor Presidente del Consejo Deliberante de Zapala, arquitecto Atilio Zapico, y señores concejales, señor Subsecretario de Asuntos Públicos de la provincia, Ovaldo Giancafilo, funcionarios judiciales y del Consejo Provincial de Educación, señores Presidentes de entes autárquicos y descentralizados, señores supervisores y directores, amigos de la FENEWIP y de Bibliotecas Populares de la provincia y de otras organizaciones no gubernamentales, expresidentes y miembros de comisiones directivas y revisoras de cuentas de la Biblioteca El Orbi, medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Zapala. A tres cuadras de aquí, en dirección este, hace exactamente 100 años, un grupo de hombres reunidos en el mítico Hotel Zapala de doña Laura Paca, rubricaba el acta constitutiva de esta institución, la Biblioteca Popular Gobernador Eduardo El Orde. Hacía sólo dos años y dos meses que Zapala había sido fundada. Se trataba de un territorio hostil donde los ciclones, las nevadas interminables y la precaria vida urbana no lograron amainar a Alberto Stau, Martín Echeluz, Luis Monti, Juan Zapag, Alfredo Maffei y Pedro Nievas. Algunos de ellos, hacía poco habían descendido de barcos y trenes provenientes de Asia y Europa, en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Hace 100 años, Neuquén no era siquiera una provincia, Zapala no más que una estación ferroviaria y el escritorio de la familia Trán. No existía un marco institucional que diese previsibilidad y cobijo a los habitantes de este terruño. En esos años, Europa se desangraba en la Primera Guerra Mundial, o Guerra de Trincheras, posiblemente el enfrentamiento bélico que más vidas nos arrebató. Por estos lares, Hipólito Yrigoyes se convertía en el primer presidente de la nación, elegido tras la sanción de la ley Sáenz Peña. Asimismo, los argentinos nos disponíamos a celebrar el centenario de la Declaración de la Independencia de la República. Precisamente, esos hombres se habían reunido en torno a los festejos de ese hito. No obstante, la visión de largo alcance y la férrea intención de contar con una institución que promoviese y protegiese las culturas de los pueblos fue más potente. El 9 de julio de 1916 comenzó a funcionar formalmente la Biblioteca Popular El Ordi, dirigida por Martín Echeluz. Qué mejor modo de revitalizar los principios de la libertad y de la igualdad que motorizaron a los congresales de Tucumán con la creación y apertura de una biblioteca. En 1830, Alexis de Tocqueville nos había señalado que uno de los motivos de la trayectoria divergente del estable Estados Unidos en relación a la convulsionada Francia post-revolución había sido el asociacionismo, es decir, la cultura de reunirse con otros en aras de un propósito que los agrupa y los trasciende. Esa cultura considero que la podemos visualizar en el accionar de los pioneros de muchos de nuestros pueblos y ciudades en la decisión de crear instituciones en donde sólo parecía haber estepa, desolación y una incipiente penetración estatal. Hablar del devenir de las bibliotecas populares sin referenciar a Domingo Faustino Sarmiento sería de un reduccionismo impardonable. En 1870 impulsa una ley que las promueve y que será piedra de toque para la fundación de la hoy denominada CONAVIP Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Pocos países del mundo cuentan con instituciones de este tipo. Vale la aclaración, las bibliotecas populares son asociaciones civiles, no son instituciones público-oficiales. El Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, las protege. No obstante, sus propietarios son los socios quienes aportan a su sostenimiento y reunidos en asamblea otorgan un mandato a las comisiones directivas y revisoras de cuentas para que las conduzcan, administren y auditen de manera ad honore. Referenciar 100 años de una vida institucional tan fructífera como la de la Biblioteca Lordi es tarea poco sencilla. Sin embargo, podríamos resaltar que la biblioteca no siempre funcionó aquí. Antes de que el Poder Ejecutivo local le otorgase este terreno incomodato en la década de 1970, lo hizo la sociedad sirio-libanés, en el edificio de la Municipalidad de Zapala y, por último, en la Escuela Normal. Estas instituciones nos cobijaron durante medio siglo, por lo que les rendimos nuestro humilde pero sentido de reconocimiento. Si bien la Biblioteca fue fundada el 12 de mayo de 1916, recién el 19 de ese mismo mes, pero del año 1975, se constituyó como asociación civil y luego de cinco meses le fue otorgada la personería jurídica. Hasta la década de 1990, la institución contaba con una superficie cubierta que era un cuarto del actual. En el año 1998, se inauguraron el flamante sector bibliográfico, esta sala de lectura parlante, las oficinas de la Administración y la Dirección. Esta nueva edificación es sobre la que se dirige el Auditorio del Primer Piso, cuya inauguración nos reencontrará en los próximos meses. En cuanto a las iniciativas culturales y sociales, podemos reseñar las iniciativas de promoción de la lectura para niños, adolescentes y adultos, el Cine Debate, los talleres de ajedrez, las mochilas viajeras, los talleres de títeres y cuentacuentos, la casita del bosque, las actividades literarias, las visitas guiadas, las presentaciones de libros, los concursos literarios, las muestras artísticas, los debates promovidos desde la institución, uno de ellos con la participación, ni más ni menos que de Alicia Moró de Justo. El dictado de las carreras de bibliotecario escolar y de bibliotecario por parte de la Universidad Nacional del Comahue, los cafés y los talleres de idiomas, iniciativas en contextos de encierro, la gestación de la biblioteca La Libroteca, talleres de folclore, coro, los viajes a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la participación en jornadas de capacitación y en encuentros con otras bibliotecas, la participación en exposiciones culturales. Me gustaría resaltar que en la biblioteca se han desempeñado y se desempeñan personas con discapacidad y personas judicializadas. También que desde el año pasado parte de su personal se encuentra formalmente registrado y que los correspondientes aportes son abonados por la propia biblioteca. En estos 100 años en los que hubo etapas de fortaleza y otros de preocupante debilidad institucional, la biblioteca ha atesorado un fondo bibliográfico que en el día de hoy supera las 32.000 publicaciones, siendo éste su principal y más hermoso capital. Como presidente de esta institución tengo la obligación de explicitar el punto de fuga a partir del que la biblioteca se piensa y se proyecta para los próximos lustros. En primer lugar, la Biblioteca Popular Elordi tiene credenciales suficientes para erigirse como el principal centro cultural documental y de información del interior de la provincia del Nauquén. Estamos convencidos por otra parte de los beneficios del trabajo en redes. Por ello, debemos consolidar nuestra participación en la CAVIP, Confederación Argentina de Bibliotecas Populares, organización en la que ocupamos la vicepresidencia y que supimos ser sede de su secretaría representando a la Federación Nauquina de Bibliotecas Populares, FENAUVIP, organización en la que ejercemos una de las vocalías. La revolución tecnológica, seguidamente, nos plantea el fascinante desafío de contribuir a formar lectores, de promover la lectura y a los propios libros en la era de las pantallas digitales. En esta línea, estamos presentando la nueva imagen o identidad de la biblioteca que construida a partir de la idea a fuerza de la anterior, construida a partir de la idea a fuerza de la anterior, la lectura como condición para la libertad. Asimismo, estamos persuadidos de que aprender, estudiar e investigar a partir del uso de libros posibilita el desarrollo de destrezas cognitivas e intelectuales fundamentales. Y mucho más aún, como decía el gigante Humberto Eco, cuando la premisa es que a esos libros se los respeta no dejándolos en paz. Repito, a esos libros se los respeta no dejándolos en paz. Estos apasionantes retos que nos aguardan las bibliotecas populares, las más de las veces se ven obstaculizados por los magros recursos económicos que ingresan a nuestras arcas, con los que debemos afrontar el pago al personal, la compra de bibliografía, el abono de servicios varios y el mantenimiento de las instalaciones. Aprovecho la ocasión para solicitarles a los funcionarios que los subsidios que los estados nos otorgan sean depositados de manera periódica. No pretendemos ser estados dependientes, solo les solicitamos el cumplimiento de lo que las leyes y los acuerdos prescriben y que nos ayuden a mejorar día a día los servicios que les brindamos a socios y usuarios. Gracias. No puedo despedirme sin antes agradecer a la Comisión Directiva, la Comisión Revisora de Cuentas, a los integrantes de la Subcomisión Centenario, al personal de la Biblioteca, a las instituciones, a los funcionarios de los distintos niveles de gobierno, a la doctora Impulito Donnell que nos brindará esta tarde una conferencia tal como suele hacerlo en las universidades más prestigiosas del mundo, a los bailarines que nos deleitarán esta noche, a nuestros familiares y amigos por la comprensión y la ayuda permanente, a los medios de comunicación, a los comercios y empresas auspiciantes, a cada uno de ustedes por hacer factible estas celebraciones. Si hemos llegado hasta aquí, si nos damos cita hoy para celebrar los 100 años de la Biblioteca ha sido porque nos hemos subido a los hombros de gigantes, parafraseando a Isaac Newton, gigantes humildes y otros no tanto, como el primer niño que ingresó a la Biblioteca para hacer su tarea, pasando por los miles de lectores que se han sumergido en las páginas de estos libros y a los cientos de personas que desinteresadamente han sembrado aquí sus sueños, sus frustraciones y una poderosa vocación de contribuir al engrandecimiento de la Biblioteca Popular El Ordin y de la Ciudad de Zapala. Muchas gracias. Gracias.